Soy un viudo enamorado, amores pienso buscar Se murió mi compañera, y otra tengo que encontrar Una de dieciséis años, que es de alta no bajita Que tenga todo bonito, su cintura delgadita Que sepa cuidar bebés, y moler en el metase Y moler en el moncajete, el chilito y el tomate No le hace que sea argentina, limeña o americana Si es de otro continente, tiene que ser italiana Que sepa lavar a mano, yo no tengo lavadora Planchar la ropa muy bien, porque aquí no hay planchadora Tengo ocho años de vida, también les voy a decir Todavía me siento joven, y tengo buen porvenir Música 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 Música